Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Hoy nos acompaña la hermana Doris y vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. En este Evangelio vamos a observar un poquito que Jesús se da cuenta de la necesidad de las personas. Llega a un lugar, se encuentra con muchas personas que tienen hambre. Los apóstoles estaban contentos que seguían a Jesús, que hablaban con Jesús, pero no se habían preocupado del alimento. Miren, miren el corazón de Jesús. Y llega un momento en que dice, ¿Estos nos están siguiendo? Felipe, ¿Cómo le vamos a dar de comida? Dijo Felipe, yo no sé. Pero dijo otro llamado a Andrés, señor, aquí hay un poquito de comida. No va a alcanzar, pero sirve de algo. En la vida nos vamos a encontrar con gente desatenta. Nos vamos a encontrar con gente indiferente. Con gente que no le importa el prójimo. Pero nos vamos a encontrar con gente como Andrés, que se preocupa por la comida, que se preocupa por los pedales, que se preocupa por el servicio. Yo no sé qué tipo de persona sea usted, pero con este Evangelio vamos a saber aprender a servir al otro que tiene hambre, que sufre, que padece, que tiene necesidad. Y dejar nosotros de solamente preocuparnos por nuestra vida. También quiero decirles que, bueno, gracias por sus oraciones. Sigamos orando por mi abuelo. Mi abuelo ya está empezando a hablar, está empezando a hacerle terapia. Ya está mejor. Bendito sea Dios. Estamos en México. Aquí en México, en la Casa de la Virgen. Este cuadrito me lo regaló una peregrina. Quiero agradecerle públicamente a ella, que me regaló el cuadrito. Y estamos meditando los lugares marianos. El día de mañana estaremos a la una de la tarde en la Catedral de Puebla, celebrando la Eucaristía. Todos estos días ya vamos terminando la peregrinación. Ahí en los videos les vamos a mostrar. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín. Mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea. Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho, surgió un tal Deudas, que pretendía ser un caudillo. Y reunió unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus cauces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responderemos todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Todos. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya. 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 No sólo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberiades. Los seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía, curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús, que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta, para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió. Ni doscientos denarios de pan bastarían para que cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo. Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió. Díganle a la gente qué se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos, pues, se sentaron ahí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Seguida tomó Jesús los panes. Y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente le fue dando de los pescados, todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos. Recojan los pedazos sobrantes, para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía. Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, pidiéndole a Él que nos acompañe, que nos ilumine. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra. No como palabra humana, sino como palabra de Dios. Que es en realidad. Y que ejerza su acción. Y que ejerza su acción. En nosotros los creyentes. En nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marco Galvis y junto a Doris vamos a predicar, a compartir la palabra de Dios. El Evangelio de hoy, San Juan capítulo 6, versículo 1 y siguiente. San Juan 6, del 1 al 15. Estamos en México y desde aquí estamos compartiendo con todos ustedes. En este día tendremos la Santa Misa en la Catedral de Puebla. Para que usted pueda ver los videos y pueda ver lo que estamos haciendo los peregrinos en esta semana, busca en YouTube un día con el Padre Marco Galvis. En la parte de arriba de este video hay dos videos más donde le vamos a mostrar los testimonios, donde le vamos a mostrar lo que los peregrinos nos están diciendo, cómo están viviendo este momento. Y donde le vamos a mostrar también los lugares que estamos visitando y el Evangelio del día. De manera que ustedes y yo, cuando tengamos la oportunidad de ir a peregrinar, lo podamos hacer con mucho cariño. Gracias a todos los mexicanos que me he encontrado de buena voluntad, a los que hemos saludado en el camino, Doris, el Padre Marco. Nos hemos encontrado con muchas personas. Bueno, les decía una persona de México, me regaló este cuadrito de la Virgen que llegó con mucho cariño. No puedo llevar mucha maleta, pero este me lo voy a llevar con mucho cariño. La imagen de la Virgen de Guadalupe. Hemos visitado esos lugares. Bueno, si usted quiere visitar con nosotros, bueno, acomuníquese con Doris. Dígale, Doris, cómo hacemos para ir a peregrinar, a conocer los lugares santos, los lugares marianos, si lo quiere. Vamos a meditar, pues, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 1 y siguiente. El discurso del pan de vida, el capítulo 6 completo. Gracias también a los que están orando, pues, mi abuelito. Gracias por su gesto de cariño. Mi abuelo se está recuperando. Gracias a Dios y a la oración de cada uno de ustedes. Miren cómo dice San Juan que vamos a encontrar en la vida dos tipos de personas. Uno que van a ser como Felipe, en el versículo 5, San Juan, capítulo 6, versículo 5. Que vamos a encontrarnos con personas a las que no se les ocurre nada. Jesús tenía 5,000 personas que lo estaban escuchando, que estaban oyendo. Y aunque tenían hambre, ahí se quedaron. Y aunque tenían hambre, ahí estaban. Y aunque estaban hambrientos, tenían deseos de escuchar a Jesús. Tenían anhelos de escuchar a Jesús. Y cuando Jesús le dice, Felipe, vamos a darle comida a esta gente, ¿cómo hacemos? Digo, Felipe, no, señor. Ni 200 denarios van a alcanzar para darle de comer. Mándelos para la casa. Felipe, en ese momento, fue indiferente. Felipe, en ese momento, se mostró con la gente ajeno, distante. Y así no vamos a encontrar personas en la vida. Que ni un vaso de agua le dan. Ni un café cuando llegan a la casa. Que son personas desatentas. Que son personas que no les importa el prójimo, sencillamente. Cuando la gente va a la iglesia, son bien groseros. Son bien altaneros. Son bien prepotentes. Lo que dice el refrán, si quieres conocer a Jaimito, regálale un carguito. Y lo voy a contar una experiencia que nos pasó. Me da tristeza. Pero fue real. Estaba en la catedral. Iba a celebrar la misa. Y porque no cargaba unos zapatos de vestir. Oye, estamos peregrinando. Caminando todo el día. Estamos visitando los lugares marianos. Los lugares en México. Tenemos que caminar. Debemos andar con zapatos cómodos. Un padre, no sé ni cómo se llama. Me dijo, si usted no se cambia esos zapatos, no va a ser la misa. Había murado como dos horas y media para llegar a la catedral caminando. La misa empezaba como en 20 minutos. Y pretendía que yo me cambiara los zapatos, que no se le eran. Yo no le dije ni una sola palabra. Nada, nada, nadita, nada. Me dijo, payaso. Me trató de una manera tan fea. Y yo le dije, señor, todo esto lo aguanto por ti. Y por los peregrinos. Si yo decía una palabra. Claro, el padre Marco, ya habían escuchado que el padre Marco. La gente estaba llamando, se llenan de molestias, se fastidian. Porque los peregrinos están, iban otras personas. La catedral estaba esperando que celebráramos la misa. La gente también. Pues no le gustó. No le gusta ver a Bonito en Carajena. Y me sacó. Y me llama la atención porque yo salgo triste porque quería celebrar la misa. Y el otro padre pues también andaba con zapatos cómodos para caminar. Bueno, ahí viene uno, un mexicano. No todos son así, un mexicano. Y yo me quedo viendo los zapatos y le digo, hermano, venga, venga, venga. Padre, qué alegría saludarlo, padre. Por ahí en algún video lo muestro. Padre, padre. ¿Por qué no me prestas los zapatos? Yo le presto los míos. Yo no le había dicho, présteme los zapatos. Ya lo estaba quitando. Cambiamos los zapatos. Y me fui a celebrar. Solamente por un par de zapatos. No me querían dejar celebrar. Qué mente bien desatenta. Los padrecitos que le dan los carguitos. Dejen de ser pretenciosos. Miren. Y leanlo en el versículo 5. La gente tenía hambre. Y por poquito la gente que fue. Y los periodistas se quedan sin misa. Por un par de zapatos. Eso es fin de mundo. Y ahí empezaron las críticas. Que los sacerdotes tienen que vestirse bien. Que los padres que... Yo no me defendí, pero aquí sí les voy a hablar, padre. Y yo sé que va a escuchar el evangelio. Porque por supuesto va a escuchar la respuesta mía. Y no la escuchó. Y si alguna persona le hace llegar allá al... El masimito, el masimito a la catedral. El padre. No sé cómo que le dicen. El rector. Yo no sé cómo que le dicen. Padrecito. Yo sí soy un payaso. Gracias. Pero le sirvo a Cristo. Y a un payaso. Y mal vestido. Y campesino. Y de campo. He llevado la palabra de Dios. Por todo el mundo. Y llevamos gente para la catedral. Y usted estuvo a punto de rechazarnos. Y miren que es el evangelio. Yo no lo estoy cambiando. Es el evangelio de hoy. Eso sucedió ayer. Y hoy estoy predicando el evangelio. Me da tristeza. Fuimos igual a la basílica. Y los que están encargados. En vez de ser amables. Cordiales. A leer. Nos trataron feo. Eso es triste. No le dejaron leer la Biblia. Ni la Biblia nos la dejaron pasar. Eso es triste. Hay padres. Por lo que ustedes nunca le vamos a dar. Celebrar la misa en México. ¿Qué vamos a hacer? Si eso está sucediendo en la iglesia. Tenemos sacerdotes como Felipe. Que con la gente la trata la patada. La trata mal. Son dépotas groseros. Son esos que parecen que están en la iglesia. Que es un alcabala. Bien emperifollado. Bien pulido. Bien peinado. Por eso es que a mí no me gusta andar bien vestido. Por eso es que a mí no me gusta. Porque cuando uno se viste bien. Parece que se le suben los zumos a la cabeza. Porque tienen un cargo. Porque tienen un puesto. Jesús le pregunta. La gente tiene hambre. Y no les da de comer. Tenemos en la iglesia secretaria. De la misma manera. Sacristanes. De la misma manera. Tenemos en la iglesia sacerdote y obispos. Que se le subieron los zumos a la cabeza. Y son prepotentes. Orgullosos. Altaneros. Maltratan. Humillan a las personas. Las pisotean. Las tiran. Las escupen. Las vomiten. Hacen lo que se le venga en gana. Vagabundos. Sinvergüenza. Raza de víbora. Sepulcro. Por eso Jesús en Mateo capítulo 23. Les dijo. Les dijo. Vamos a leérselo. Antes de comenzar. Para que ustedes vean. San Mateo capítulo 23. Versículo 23. Siguiente. Que andan pendientes. Es de dinero. Que andan pendientes. De otras cosas. Que por fuera parecen muy limpiecitos. Muy bonitos. Muy bien arreglados. De que le sirve tener ropa buena. Y de que le sirve tener unos buenos zapatos. Y de que le sirve tener un buen puesto y un buen lugar. Si es un grosero con la gente. Y la gente de diferentes partes del mundo. Llegar a la catedral de México. Con entusiasmo para celebrar la misa. Por un par de zapatos. No le iban a dar de comer. No le iban a dar la palabra de Dios. Eso da vergüenza. Léalo. 23. 23. Que importa. Que es lo más importante. Escuchen. Hay de vosotros. Escribas y fariseos hipócritas. A esos que le dan cargos y responsabilidades. Como Felipe. Que tienen la gente. Dicen. A mí no me importa. ¿Qué le vamos a dar de comer? ¿Qué son 200 donarios para la gente? No. Jesús le preguntó. ¿Qué podemos hacer por ellos? No les importó. Hipócritas. Que pagáis el diezmo de la menta. Del aneto y del comino. Con tal aneta plata. Eso sí. Eso sí es lo más importante. Y habéis descuidado lo más importante de la ley. La justicia. Eso es lo más importante. No un par de zapatos. No un vestido. Eso es lo más importante. La misericordia. Misericordia con los peregrinos que vamos a la catedral a celebrar la eucaristía. Y ya no nos dejaban celebrar la eucaristía. El padre que iba con cariño y con amor para allá. Eso es lo más importante. Oigan. Y la fe. Y la fe. Y la fe. Que es lo más importante. Nosotros con entusiasmo. Con alegría. Nosotros con mucha alegría. Con mucho entusiasmo. Vamos a la catedral a manifestar nuestra fe. A expresar todo nuestro cariño. A Dios y a la santicia. Oye María. No. Si no tiene zapatos. Entonces lo siento padrecito. No puede acelerar. Porque usted es un payaso. Ah caramba. Él les olvida. Él olvida que ordenaron sacerdotes. Se les olvida que están destinados al pueblo. Él les olvidó igual que Felipe. Jesús le dijo. Felipe. ¿Qué vamos a hacer con la gente? Y Felipe le dijo. Doscientos denarios no alcanzan. Pues mándenlos para la casa. No tenemos cómo ayudarlo. Necesitamos sacerdotes y obispos como Andrés. Que dijo. Aquí hay un poquito de comida. Esto le sirve. Este lo vamos a leer. Sigue. Escuchen. Esto es lo que había que practicar. Aunque sin descuidar aquellos guías ciegos. ¿Guías ciegos? Que coláis el mosquito. Que colan el mosquito. Las apariencias. Unos zapatos. Póngase los zapatos. Si no tienes zapatos. Lea la Biblia padrecito. Y ojalá y le llegue allá al rector de la iglesia catedral. De México. Colas el mosquito. Ponte un par de zapatos. Si no, no hay misa. Y os tragáis el camello. Se traga el camello. Descuida lo más importante. Que son las cosas de Dios. Y solo vive de apariencia. Por eso es que el mundo está como está. Miren lo que viene. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Repítalo. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas. Ni música nos pusieron. Y haga la misa rezada. Sin canto. Y la misa me la hacen 30 minutos. Máximo 40 minutos. Oye. La misa es el sacrificio del Señor. La palabra de Dios. Lo más importante. Le ponen a uno a pegar carreras. Porque después viene otra misa. La otra misa ahí sí. Oye. Y vamos. Estaba la catedral. No llena. Pero sí casi llena. Un gentío grande. ¿Qué fue? Somos 100. Somos 100. 100 y pico. Más los que llegaron. Las dos van a la catedral. Ni musiquitas nos pusieron. Y no me dieron ni cantar. ¿Qué vamos a hacer? Llega la otra misa más poquita. Ahí sí tienen de todo. Guías ciegos. Hipócritas. Que purificáis por fuera. Escucha, escucha, escucha. La copa. Por fuera purifica la copa. Colóquese unos zapatos. Porque tiene que andar bien vestido. Porque el cura tiene que vestirse dignamente. Dijo el otro padre. Que no. Mire. Y me da tristeza. Madre. Pero el padre Paul que iba a acompañarnos. Dijo otro. Pues yo soy el encargado de esto. Y usted no va a celebrar. Punto. Ya. Yo solo repartiendo la comunión. Yo no sé para cuántas personas que estaban. Y el otro padre revestido. Y no lo dejaron. Sentado ahí. Guías ciegos. Guías ciegos. De nuevo un poquitico mal. Hay de vosotros y escribas fariseos hipócritas que purificáis por fuera la copa. Lo más importante en la copa. El vestido. Que el clérigo. Que el sasó tenía que vestirse. ¿Cuándo? Si ustedes cuando nacieron vivían allá en un rancho. ¿Cuándo? Si ustedes cuando nacieron no vivían en cuna de oro. ¿Cuándo? Si cuando ustedes nacieron vivían. Y hasta descalzo andaban. Y se les olvida la humildad y la sencillez. Y ahora lo más importante. Porque tienen un cargo. Fariseo hipócrita. Guías ciego. Y eso está mal. Y el pueblo decía. Padre perdónenos. Disculpenos. Yo no tengo nada contra los mexicanos. Contra el pueblo de México. Que me recibió con los brazos abiertos. Pero los que tienen cargo. Los que tienen responsabilidades. Los que tienen. Ya háganle llegar el video al padre. Y que no me dejen celebrar más la misa. ¿Y cuál es el problema? Pues celebro mi parroquia. Tengo parroquia. Tengo Venezuela donde celebrar. Pero que vaya uno de peregrinación. Con alegría. Con entusiasmo. Con la gente. Y no le dejen celebrar. Y no le dejen llevar. Le pasó lo mismo a Felipe. Ya lo voy a leer. San Juan 6.5. Guía ciego. Que purifican el exterior de la copa. Oiga. Y el plato. Mientras. Por dentro. Por dentro. Están llenos. De rapiña. E intemparencia. Las barbaridades. Las malas expresiones. Y las malas caras. Como trataba un sacerdote. De la misma dignidad. Ministro igual que yo. Sacerdote de Dios Altísimo. Igual que yo. Me trató de la peor manera. Y yo. Callado. Ni una sola palabra. Puede decir que le dije. Por saber. Que si decía algo. Que era una provocación. Me iba a decir. Usted no celebra la misa aquí. Y nos íbamos a quedar sin la Eucaristía. Los peregrinos. Y las personas que iban. Por respeto a los peregrinos. Y al pueblo de México. Que habían ido. Los hermanos diferentes horas. De 5 horas. De 6 horas. De Zacatecas. De Toluca. De yo no sé dónde. Habían ido a varios lugares. Por respeto. Me quedé callado. Pero por allá. Por allá no podía hablar. Aquí sí podía hablar. Las cosas exteriores. Bien. Pero por dentro. Lleno de rapiña. De maldad. De grosería. ¿Cómo le va a decir a un padre. Así. Usted es un payaso. ¿Cómo se viste? Oye. Es una falta de respeto. Ojalá y tenga obispo. Y el obispo. Le llame la atención. Que lo coloque en un cargo. Para que llame a los sacerdotes. Payaso. Y los trate mal. A mí no me importa. Que me haya tratado así. A mí me preocupa. Los otros sacerdotes. Que vaya pobrecito. Los trate de cualquier manera. Porque lo han puesto en un cargo. En una responsabilidad. Y dice la Biblia. Así le pasó a Felipe. Que cuando vio a la gente. La despreció. Y Jesús lo dijo. Por fuera limpiecito. Impecable. Bien vestido. Pero por dentro. Ahí llegué. Me ignoró. Quédese ahí. Bueno. Ni para qué les cuento. La barbaridad de las palabras. Cómo se expresaba. Por fuera limpiecito. Siga. Siga. Escuchen. Por dentro. Están llenos de rapiña. De maldad. Fariseo. Ciego. Eso significa. Ciego. Que no pudo ver el bien de las personas. Sino que quería. Arremeter. En contra de un padre. Porque viene Venezuela. Venezuela. Porque no está en un país. De alta alcurnia. O un de primer mundo. Porque le dió en un cargo. Ciego. Oiga. Purifica primero. Por dentro la copa. Y después. Para que también por fuera. Quede pura. Entonces lo más importante. No es el exterior. Es el interior. Miren lo que viene. Hay de vosotros. Escribas. Y fariseos. Hipócritas. Ay padrecito. De la catedral de México. ¿Cuándo usted? Pues soy semejante. A sepulcros blanqueados. Lea la palabra de Dios. Eres un sepulcro blanqueado. ¿Y cómo? ¿Cómo es el sepulcro blanqueado? Que por fuera. Que por fuera. Parecen hermosos. Ay tan lindo. El yo no sé qué encargado. De aquí de la iglesia. El fulano. El sotano. El me da un título. Que a mí me da la gana. Que a mí me parece. Que punto ya. Por fuera. El sepulcro blanqueado. Pero su corazón. Tratar mal a un sacerdote. De la misma dignidad que usted. Ordenado. Estudiado igual que usted. Ministro de Dios igual que usted. Oiga. Pero por dentro. ¿Qué tienes por dentro? Están llenos de huesos de huesos de muertos. ¿Sabes? Decía padre. Padre discúlpenos. Nosotros los mexicanos somos así. No. Ustedes no. Hay unos padres que le dan cargo. Que se comportan así. Que están al frente de los lugares. Que están al frente. Que están puestos para el servicio. Y agarran al pueblo. Los corren. Los patanean. Secretarias. Sacristanes. Ministros. Personas encargadas. Miren lo que dice el versículo 5 de San Juan. Es el evangelio de hoy. San Juan 6.5. Oiga. Al levantarse Jesús. Al levantar Jesús los ojos. Y ver que venía hacia él tanta gente. Eran 5.000 personas. 5.000 personas. 5.000. Muchísima gente. Así como pasa en los lugares marianos. Así como pasa en los templos. Así como pasa en la iglesia. Mucha gente va con sed de Dios. Mucha gente. Mucha gente. Y hablaba. Y hago un paréntesis. Hablaba con una de las personas que nos ayudan. Y decían. De la iglesia se han ido muchas personas resentidas con los sacerdotes. Se han ido muchas personas resentidas con los ministros. Se han ido personas heridas y lastimadas. Y se han ido a los protestantes. Porque los tratan bien. Y a mí me daba pena. Y yo agachaba la cabeza. Y yo decía. Tienes razón. Porque de la iglesia van muchas personas. Y nosotros los ministros. Los corremos. Los expulsamos. Los tratamos mal. Y las secretarias. Y los sacristanes. Y los monaguillos. Y somos unos patanes dentro de la iglesia. Somos personas déspotas. Cuando Jesús vio a la gente. Sintió compasión de ellos. Y quería alimentarlo. Quería servirle. Quería dormir. No dormía. Quería comer y no comía. Estaba al servicio de las personas. Tenía un corazón de pastor. Tenía un corazón amable. Cercano. Y llegue. Y le pregunta a Felipe. Y así como Felipe. Muchos sacerdotes. Y sacristanes. Y secretarias. Dentro de la iglesia. Y personas que son encargados. Oigan. Preguntó a Felipe. ¿Dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Jesús vio la necesidad del pueblo. Y la necesidad del pueblo era que tenía hambre. El pueblo tenía hambre. Y tenía necesidad de comer. Y cuando Jesús vio cinco mil personas. Le digo a Felipe. Esta gente tiene hambre. Vamos a darle de comer. Vamos a servirle. Vamos a ayudarles. Vamos a tenderle la mano. Vamos a colaborarles. Vamos a darle pan. Que es lo que la gente busca en la iglesia. El pan de la Eucaristía. Y va a la iglesia y recibe un regaño. Va a la iglesia y recibe un maltrato. Va a la iglesia y recibe una humillación. Va a la iglesia y recibe de los sepulcros blanqueados. Que esos andan bien pulitos. Y bien pintaditos. Y bien arregladitos. Y bien con las manitas juntas. Lleno de poderismo por dentro. Y de maldad. Reciben toda la porquería. Toda la cloaca que tienen por dentro. Y todas esas cosas malas. Y yo entiendo al pueblo de Dios. Porque a mí me ha tocado sufrir. Por eso en mi parroquia. Cuando llega un pobre y dice. Padre no tengo palestipendio. Le hago el bautizo. No tengo palestipendio. Le hago el matrimonio. En mi parroquia cuando sirvo. Me dicen padre. Ahí está la intención. Pero no tengo. Le hago la Eucaristía. Porque la gente sufre. Y yo he sufrido con la gente. Las consecuencias de los sacerdotes. De las comunidades. Porque a nosotros. Nos ha tocado viajar. Por partes del mundo. Israel. Europa. México. Por muchas partes. A llevar la palabra. Y nos han dado más palo que gata ladrona. Y queremos llevar a la gente a Dios. Se les da una ofrenda. Se les da una colaboración. Se les ayuda a los templos. Y ustedes ven en la misa. Los peregrinos ayudan. Para que le den a uno patadas y golpes. Si tenemos en la iglesia sacerdotes así. Y debemos orar por ellos. Y debemos suplicarle al Señor por ellos. Los sacerdotes no somos santos. Pero si esto mi día la escucho a un sacerdote. Debe entender que al pueblo se trata bien. También nos hemos encontrado sacerdotes muy buenos. También nos hemos encontrado. Allá abajo. Nos está esperando un sacerdote. Apóstol de la palabra. Que vino a conocernos. A compartir. Sacerdotes que nos tienen las manos. Iglesia. Donde nos abren las puertas. Con alegría. Con entusiasmo. Bendito sea Dios. Sacristanes y secretarias. Muy buenas. Excelentes personas. Nos hemos encontrado. Pero nos hemos encontrado también muchos patanes. De los que habla el Evangelio. Y ahorita hablo de los buenos. Ahorita hablo de los buenos. Que nos toque de Andrés. Jesús habla con Andrés al ver la gente. Escuchen. Paren la oreja. Y presten atención. Oído al tambor. Se lo decía. Para probarle. Porque él ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía el corazón de Andrés como era. Jesús ya sabía que le iba a dar de comer a la gente. Aunque Andrés no quisiera. Aunque Andrés no le diera chance. Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía que iba a alimentar a la gente. Y le preguntó a Andrés para ver cuál era su cercanía. Su caridad. Su gentileza. Cómo había crecido al lado de Jesús. Cómo había crecido. Él ya sabía lo que iba a hacer. El pueblo nunca se quedará sin la palabra de Dios. Y sin buenos pastores. Y aunque nos cierren las puertas. Porque muchas iglesias nos han cerrado las puertas. No crean que en todos lados nos dicen. Venga padre. Ven y predique. No. Yo sé que hice sacerdote. O por envidia. O por rabia. O por laicos que dicen barbaridades y calumnias. Nos han cerrado las puertas en varias iglesias. Y no podemos predicar en todos lados. En las redes sociales tenemos las puertas abiertas. Y Jesús alimenta. Y aunque a mí me veten. Y aunque a mí me regañen. Y aunque a mí me digan. No predica más. Hay otros sacerdotes. Y ustedes los conocen. Que están predicando. Dios suscitará más sacerdotes en las redes sociales. Y buenos sacerdotes que sigan predicando. Si yo me callo. Habrá otro que hable. ¿Cuál es? Pero después yo no tengo miedo. Mire yo no tengo nada que perder. Yo no tengo miedo. Que a mí me digan que se calle. Que haga. No. Yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Por eso hablo con libertad. Porque a mí nadie me ha comprado. Porque a mí nadie me ha dicho. Mire le doy dinero para que se calle. O mire se calle. No. Yo soy muy libre. Y cuando hablo con Monseñor. Mi obispo le digo. Monseñor. Yo quiero predicar. Y cuando a veces me dice. Mire tiene que tener cuidado. Tengo cuidado. Y después. Yo quiero predicar. Pero no le dije. Si Monseñor. Si. Cuando me dice calle. Me callo. Pero tengo la potestad de poder hablar. Y de poder decir las cosas. Así como Jesús. Jesús podía alimentar a las personas. Pero quería ver el corazón de Felipe. Y mire el corazón de Felipe. Tan parecido. A personas patanes en la iglesia. Que nos encontramos. Y personas despotas. Que nos encontramos en la iglesia. Escuchen. Felipe le contestó. Felipe no va a abrir las puertas. Para que el pueblo entre. Cinco mil personas. La de comer. No. Felipe tiene la mente limitada. Felipe tiene la mente cortada. Y Felipe tiene la mente truncada. Y Felipe es la persona que dice. No. No. Y no. Oigan. Doscientos denarios de pan. No bastan. Para que cada uno coma un poco. ¿Qué le va a ganar? Pues no. Mándelo para la casa. No le vamos a dar. Por Felipe. Fueran despachados la gente. Por Felipe le fueran cerrado la parte. ¿Qué va a alcanzar doscientos denarios? Mire Jesús. Son cinco mil personas. No nos conviene. Le vamos a dar. Vamos a gastar los ahorritos que tenemos. No señor. Mano. Y así no vamos a encontrar sacerdotes en la iglesia. Y seminaristas. Y laicos. Y religiosas. Y sacristanes. Y monaguillos. Los groseros. Que trancan la puerta. Que no le permiten a la gente. ¿Hasta cuándo el pueblo va a sufrir? ¿Hasta cuándo el pueblo va a padecer personas dépotas, groseras y altaneras que se colocan en cargo y en puesto para servir, para amar, para darle a la gente? Y lo colocan ahí. Y cuando tú decís. Es que sufre de azúcar. Es que sufre de mal carácter. Pues díganle a su obispo que para eso no sirve. Que usted no tiene paciencia. Pues díganle a su obispo que usted se ordenó sacerdote pero que lo mande a hacer otra cosa. Lo colocan en una responsabilidad. Para el servicio. Para que la gente se alimente. Para que la gente se acerque a Cristo. Y con patanes como estos. Con sepulcros blanqueados como estos. Pues por eso la gente se va. Y por eso el señor decía. La iglesia. Las iglesias protestantes. Están llenas de católicos resentidos. De católicos heridos. De católicos lastimados. De católicos que ya están siendo ofendidos. Padre pensaba que a mí nunca me habían hecho una humillación así como un desprecio. ¿Cuánto desprecio? No, por eso se los comento a ustedes. Que me tratan de la peor manera. ¿Cuál? Aquí hay sacerdote que ha aprendido a sufrir las consecuencias. Pero me da tristeza el pueblo. Tener ministros de esta categoría. A groseros y altaneros. Que a los mismos sacerdotes. Que somos sacerdotes. Dios es igual. Ni él es más. Porque tengo un cargo. Porque es un cargo como si no lo vieran a quitar algún día. Tenemos la misma unidad de sacerdote. Tratarlo de esa manera. Pobrecitos los laicos. ¿Cómo los tratará? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Y si usted conoce al Padre y le puede pasar un día. Pásesela. Yo no tengo problema. Es más, le pido por favor que se la comparta para ver si algún día la ve. Y escuche la palabra de Dios. Por personas como usted, padrecito. La iglesia protestante se ha llenado de católicos resentidos. De católicos lastimados. Y bendito sea Dios, nos lo hizo a todos sacerdotes y no a los laicos. Porque si no, nos fuera dado a celebrar la misa. Los laicos que estaban ahí. Más de 300 personas que estábamos hoy en la catedral. Se fueran lastimados y se fueran heridos. Y algunos se fueran ofendidos. Bendito sea Dios que nos lo hizo a nosotros, no a los laicos. Pero me da tristeza. Y yo quiero aprovechar la ocasión. Pedirle perdón a ustedes. Por las actitudes de nosotros groseras como sacerdotes. Pedirles perdón. No pongan la mirada en un sacerdote. Porque así se van a comportar. Levíticos 21.8 dice. Al sacerdote lo tendrás por santo y hay que respetarlo. Sí. Aunque sea un sepulcro blanqueado. Aunque se comporte como una raza de víbola. Hay que respetarlo. Yo tengo la oportunidad de decírselo por las redes sociales. Y tengo que hacerlo porque no puedo callarme. Vamos a respetar a los sacerdotes. Pero escuchen bien. Vamos a orar por esos sacerdotes. Porque se les suben los humos como a Felipe. No, eso no alcanza. 200 denarios. Manda a esa gente para la casa. ¿Para qué lo vamos a atender? Y no solamente a las secretarias también. Bien groseras. Amargadas. Parece que el esposo no les da cariño. No las abraza. Llegan a la iglesia todas amargadas y groseras. ¿Para qué se mete a trabajar de secretario en la iglesia? Los coordinadores igual. Bien amargados y bien groseros. Y todo es una patanada. Y todo es una grosería en la iglesia. ¿Qué barbaridad es esa? Y dicen, somos cristianos. ¿Quieren conocer a Jaimito? Dale un carguito. Ahí está. Se le subieron los humos. Se le subieron los humos. Oiga. Si usted lo pusieron de monaguillo, de lector, de coordinador, de lo que sea en la iglesia. ¿Es para el servicio? Sea humilde. Pero no solamente tenemos personas malas o desatentas o groseras como Felipe que quieren que la gente se vaya. Tenemos gente buena también. Tenemos gente buena y mire lo que habla el evangelio. Jesús sabía lo que iba a hacer. Uno de sus discípulos, Andrés. Andrés. Tenemos gente como Andrés. El hermano de Simón Pedro. Que era familia de Simón Pedro, al que Jesús le había dejado la encargada de la iglesia. Ese sí tuvo un corazón más sencillo, más humilde. Le dijo. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Señor, a lo mejor esto no alcance. A lo mejor no los podemos complacer a todos. Pero aquí hay un muchacho que tiene alguito para darle a las personas. Y de ahí quiero agradecerle a Dios Todopoderoso. Que me ha dado la oportunidad junto a Doris, a mí y a mi papá, que estamos aquí reunidos. De venir a México a compartir. Y así a hincapié de este cuadrito que me regalaron. Porque así como me regalaron esta imagen de la Virgen. Muchos mexicanos se acercaron a abrazarme y a decirme. Padre, gracias a Dios está aquí. Padre, gracias por estar aquí. Vinieron a darme un abrazo, a tomarse una foto, a darme una ofrenda, a darme un caramelo. A brindarme el cariño. Bendito sea Dios por esos mexicanos. Y por esas personas que en diferentes partes del mundo me las he encontrado. Que han abierto las puertas de su casa. Que me han ofrecido alimento. Que me han ofrecido hospedaje. Que me han ofrecido para el servicio. Y a todos nosotros nos han ofrecido una ayuda y nos han atendido la mano. Gracias. Y en la iglesia debemos tener las puertas abiertas como Felipe. Para que la gente tenga la oportunidad de comer. De recibir la palabra. De recibir buenos tratos. De recibir amablemente. Y quiero felicitar a las secretarias que son atentas. A las secretarias que son humildes y sencillas. Y tratan de servirles a todos. Y quiero felicitar a los coordinadores de movimiento de apostolado. Que sirven a la iglesia y trabajan incansablemente. Porque el pueblo de Dios se alimenta de la palabra de Dios. Y quiero felicitar a los sacerdotes buenos, mildes y sencillos. Que trabajan en el servicio de la iglesia. Que las iglesias se les llenan por el cariño y por el amor. ¿Usted sabe por qué la gente se le va de su iglesia, padrecito? Porque usted es desatento. Pero cuando hay un padre cercano, amable, que se preocupa. La iglesia se llena. El pueblo busca a Dios a través de ese ministro. Que le brinda la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Y va a la iglesia a llenarse de la palabra. A llenarse del cariño. A llenarse del amor que le puede servir el sacerdote. Porque nosotros, aunque no seamos santos. Dice la Biblia. Deben tenerlo por santo. Porque somos los que partimos el pan de Dios en la mesa. Y no para sentirnos orgullosos y prepotentes. Sino para que el pueblo se sienta atraído. Somos los canales que llevamos a las personas. Somos los puentes que llevamos a las personas hacia Dios. Y debemos ser buenos, tranquilos. Debemos ser amables con las personas. Y yo sé que aquí hay mucha gente buena. Que lee en su iglesia con cariño. Que canta en su iglesia con amor. Que en su iglesia participa en los movimientos de apostolados. Son catequistas. Trabajan para la iglesia y lo hacen con cariño. Me decía un peregrino. Padre, yo cuando puedo con mi dinero voy a ayudar en mi parroquia. Me decía otro. Yo cuando puedo en mi país ayudé a la comunidad para que se comprara el Santísimo. Para que se compraran los manteles. Se compraran las cosas de la iglesia hasta para pintarla. Gracias a todos ustedes que son muy cercanos. Así como Felipe. Que buscan que la gente busque a Dios. Y ese es el deber ser. La iglesia debe ser un lugar abierto para todos. Donde la gente vaya con alegría, con entusiasmo. No que vaya a recibir regaños. No que vaya a recibir insultos. No que vaya a resentirse. No que vaya a recibir patadas. No que vaya a recibir malos tratos. Y si usted es un sacerdote así o algún colaborador así. Examínese. Examínese. Y si es uno de los otros como Andrés. Que están sirviendo a la gente en la iglesia. Le felicito. Siga trabajando. Siga trabajando. No es fácil. Pero siga trabajando. Lleve la palabra de Dios. Lleve el evangelio. Que recibirá un premio grande de Dios. Aquí hay un muchacho. Que tiene unos peces. Que tiene unos panes. Oigan. Pero. ¿Qué es eso para tantos? Cuando usted coloca su trabajo. Cuando usted coloca lo suyo. En las manos de Jesucristo. Y deja que él haga el resto. Miren el milagro. Replicó Jesús. Hacer que se recueste la gente. Vaya le dice la gente que se siente. Este poquito de comida que trajo Andrés. Felipe no. Porque Felipe no fue ni con plata a comprar nada. Pero esto que trajo Andrés. Esto sí me dice. Y es la ofrenda que a Dios le agrada. Es lo que Dios mira. Es lo que Dios quiere. Dios quiere sacerdotes como Andrés. Que estén dispuestos a servirle al pueblo. No sacerdotes como Felipe. Que en ese momento. Que en ese momento tuvo una indiferencia. Y tuvo un mal comportamiento. Y digo no. Que voy a saber yo. Señor voy a ir yo a comprar con 200 denarios. Comprar el pan para tanta gente. Jesús sabía lo que iba a hacer. Pero esos panes. Y esa comida. Que trajo Andrés. Ustedes van a ver que Cristo la bendice. Se multiplica y acalza para 5 mil. Cuando hay un buen ministro. Dios hace la obra. Y Jesucristo hace su acción. Es Cristo el que trabaja. El Cristo es el que evangeliza y lleva la palabra. No es el sacerdote. Es Cristo. Y cuando hay un sacerdote lleno de Cristo. Y lleno del Espíritu Santo. El pueblo va en masa. Y se alimenta. Pero cuando hay uno que. Ah pecado. Lleno de puras leyes. Normas. Y títulos. Y bueno. Eso de que se le subieron los humos. Pobrecito. Me da tristeza. Lloremos por ese padre. Siéntese la gente. Oiga. Había en el lugar mucha hierba. La gente se recostó. Eran unos 5 mil. ¿Cuánto eran? Unos 5 mil. Felipe quería mandarlo para la casa. Andrés dijo. Señor. Aquí hay algo. Esto no alcanza. Pero aquí hay algo. Este muchacho lo trae. Y Jesús dijo. Con eso que usted va a colocar. Con eso que usted trae. Con ese muchacho. Eso va a alcanzar. Eso va a alcanzar. Oiga. Tomó entonces Jesús los panes. Y después de dar gracias. Los repartió. Entre los que estaban recostados. Y lo mismo con los peces. Busquemos un momentico lo que dice. San Lucas capítulo 22 versículo 19. Jesús agarró los panes. Los repartió. Estamos hablando de San Juan capítulo 6. Que es el discurso de pan de vida. Jesucristo quiere darle de comer a las personas. Y es lo mismo que hizo en San Lucas capítulo 22 versículo 19. En la última cena. Y ustedes van a ver que Jesús agarra pan. Lo parte. Lo bendice. Lo parte. Y lo da para que la gente coma. La eucaristía. Es el centro. De la vida cristiana. Y la gente va a la misa. A recibir la eucaristía. Pero nosotros los sacerdotes. Corremos a la gente de la iglesia. Y ni siquiera le damos la eucaristía. Sino que le damos es un regaño. Le damos es problemas. Rabias a la gente. Jesús agarró pan. Le agarró. Siéntese. Agarró pan. Lo bendigo. Lo mismo que hizo el día de la última cena. Escuchen. Tomó luego pan. Dio gracias. Lo partió. Y se lo dio. Diciendo. Es lo mismo que hizo Jesús. Cuando estaba multiplicando los panes. Es la eucaristía. Es un reflejo de la eucaristía. ¿Qué le dijo? Este es mi cuerpo. Que se entrega por vosotros. Hacer esto en recuerdo mío. Es la eucaristía. La que hacen los sacerdotes. Que se le debe dar al pueblo. Volvamos donde íbamos. Jesucristo agarró pan. Lo bendijo. Se lo dio a sus apóstoles. Y le dijo a la gente. Siéntense. Y los mismos apóstoles. Son los que van a repartir la comida. Van a repartir los panes. Van a repartir los peces. Porque es nuestro trabajo. Jesús mandó a Felipe. Y a sus apóstoles. Estaban cansados. Estaban fatigados. Pero estaban al servicio. Y Jesús nos llamó a la gente. Mire, ustedes van a repartir. Son los ministros que debemos darle el pan consagrado al pueblo. Por eso el sacerdote debemos tenerlo por santo. Porque es el que ofrece el pan del altar. El pan de tu Dios. Oigan. Comieron todo lo que quisieron. Cuando se saciaron. Dijo a sus discípulos. Recoger los trozos sobrantes. Para que nada se pierda. En la eucaristía. En la eucaristía. Ustedes pueden ver en la santa misa. Hay un altar. Y en el altar se coloca un corporal. Y encima del corporal. El pan. El vino. Se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Y el sacerdote con un purificador. Cuida de que nada se pierda. Esa es la representación de la eucaristía. Por eso en la santa misa. Hay tanto respeto. Y es el sacerdote el que debe purificar. Y el que debe hacer las cosas en la eucaristía. No el laico. Es el sacerdote. O es el acólito. O es el diácono consagrado para eso. Jesús no quería que nada se perdiera. Porque era pan bendito. Porque era pan bendito. Y no se podía perder. Pero el encargado de darle de comer. Eran los apóstoles. Uno de buena gana. Como Andrés. Otro de mala gana. Como Felipe. Pero esos son los que Jesús escogió. No podemos hacer nada. Por eso usted no se resienta. Por eso usted no se lastime. Por eso usted no se preocupe. Porque hayan sacerdotes groseros indiferentes. Así vamos a tener. No había un traidor con Jesús. No estaba un tal Judas ahí. Claro. Así lo van a ver. Oigan lo que viene. Los recogieron pues. Y llenaron doce canastos. Con los trozos. De los cinco panes de cebada. Que sobraron a los que habían comido. Que sobró comida. Y siempre habrá comida que sobre en la Eucaristía. Siempre en el Sagrario habrá reserva. Siempre habrá reserva. Eucaristía guardada. Para que el pueblo. Para que un enfermo. Para que alguien vaya a recibir la comunión. En un caso de emergencia. Siempre habrá pan consagrado en la iglesia. Y por eso hay una lucecita prendida en la iglesia. Y ahí está el Sagrario. Donde nosotros debemos llegar y arrodillarnos. Porque ahí está la presencia de Jesucristo. Lo que quedó. Lo recogieron. Y eso pasa en Eucaristía. Miren lo que viene. Ya para terminar. Al ver la gente el signo que había realizado. Jesús realizó un signo. ¿La gente se dio cuenta? Comentaba. Comentaba. Este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Nah, guarda. Jesús es el profeta. A Jesús vamos a premiarlo. Vamos a coronar. Y es lo mismo. Y miren el ejemplo de Jesús. Y es un ejemplo para nosotros los sacerdotes. Cuando la gente nos aplauda, nos alabe, nos trate bien, nos diga que bien lo hacemos. Cuando la gente nos coloque arriba. Cuando a usted le den un carguito, mijo. Cuando a usted lo coloquen encargado de una iglesia. O encargado de una sacristía. O encargado de alguna coordinación. Cualquiera. Cuando lo quieran proclamar rey porque a usted le dieron las llaves de la iglesia. A usted le dieron la parroquia fulana, sultana, merengana. Aprenda de Jesús. Oigan, ¿qué hizo Jesús? Cuando la gente lo quería proclamar rey. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey. ¿Qué hizo? Huyó de nuevo al monte el sol. Eso no le gustó a Jesús y Jesús no lo aceptó. A veces nosotros por los cargos queremos ser reyes y como reyes queremos ser déspotas y groseros y altaneros. Y a veces criticamos a los que nos gobiernan que son así. Nosotros en la iglesia somos peor todavía. Cuando a Cristo lo querían proclamar rey, dijo Jesús, no señor, yo no estoy de acuerdo. Yo no voy a ser proclamado rey. Y Jesús agarró y se fue. Nosotros los sacerdotes somos ministros de Dios. Tenemos un regalo de Dios que es el ministerio que nada ni nadie nos lo puede quitar. Pero no por eso podemos creernos reyes. No por eso podemos pisotear a las personas o podemos tratar mal a las personas. Porque a Dios le vamos a entregar cuentas. Cristo podía con 5.000 personas proclamarse rey. Era un gentío en ese tiempo. Tan poquita gente. Y cuando la gente creyó y lo quería proclamar rey, Jesús agarró y se fue a la montaña y dijo, no quiero esto. Aprendamos de Jesús la humildad. Aprendamos de Jesús la sencillez. Y aprendamos a tratar bien a las personas. Porque las personas debemos tratarla bien. Son hijos de Dios. Antes de cualquier cosa, todos somos hijos de Dios para andarlas maltratando. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nos preparamos pues para recibir todos la bendición de Dios. Vamos a hacer mucha oración por todos los sacerdotes. De manera especial por aquellos padres que les suben los humos. Por aquellos sacerdotes que han puesto en algún cargo. Y se les olvida sus responsabilidades. Se les olvida sus compromisos. Quiero recordarles algo rapidito. El día 15 de abril estaremos, si Dios quiere, en la iglesia de San Marcelino, en Commerce, California. Si alguien quiere participar, ahorita después de México vamos a California. Aquí Dori lo va a leer el 15 para que usted pueda participar. Ahí está el número de teléfono. El 15 de abril en la iglesia San Marcelino, en la ciudad de Commerce, en California. Para más información pueden llamar a Raquel, al número de teléfono 626-806-4408. Abril 16, en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, en North Hills, en California. Para más información pueden contactar a Félix, el área es 818-458-6598 o a Marta, 818-9161-421. El 17 de abril en la iglesia San José, en La Puente, California. Para más información pueden llamar a Arturo, al número de teléfono área 626-638-5843 o Gloria 626-83-30403. El 18 de abril en la iglesia Santa Mariana de Paredes, en Pico Rivera, California. Para más información pueden llamar a Moisés, al 626-252-4066. Y el 19 de abril en la capilla Nuestra Señora de Zapopan, en North Hollywood, California. Para más información pueden llamar a la oficina, al 818-765-3350 o a Gloria, al 818-915-1640. Bueno, vamos a estar también en Estados Unidos, después de México, si Dios quiere, predicando la Palabra de Dios. Ahí están los números para que usted pueda acompañar. Y bueno, Dori nos va a acompañar a algunos lugares también allá en los Estados Unidos. Vamos a estar en California. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompaña, les hablaron Doris, el Padre Marcos Galvis, desde México, peregrinando. Un feliz día para todos. Los queremos mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.